Cuando aquellos que tenían en sus manos nuestro futuro, nos dijeron lo que teníamos que hacer para que ese futuro fuese una realidad, nosotros lo hicimos. Nos dijeron que estudiáramos y estudiamos. Nos dijeron que nos formásemos y nos formamos. Nos dijeron que aprendiéramos idiomas y aprendimos. Nos dijeron que fuéramos solidarios y los fuimos. Nos dijeron que fuéramos respetuosos y los fuimos. Nos dijeron que trabajásemos con ilusión y lo hicimos. Nos dijeron que tuvieramos confianza y la cumplimos. Lo hicimos todos, pero ellos no nos han dejado nada. Han quemado nuestro futuro como si de mar en hierba se tratara. Este futuro fue el que lucharon nuestros padres, porque también a ellos les dijeron que con su esfuerzo nuestro futuro estaba asegurado. Pero a pesar de todo, nuestro futuro es incierto, muy incierto. Somos jóvenes y estamos sobradamente preparados. Pero, ¿para qué? Han metido la tijera en nuestros derechos laborales, sociales y personales. No quieren que esta juventud del siglo XXI piense, tenga iniciativa y actúe. Quieren que nos vayamos lejos, que emigremos, que no nos quedemos aquí y que no lucemos por hacer de esta, nuestra tierra, un lugar fructífero para nuestros hijos. Dice el gobierno que las últimas medidas suponen pedir un esfuerzo adicional a los ciudadanos, pero que merecerá la pena. ¿Para quién? ¿Para quién va a merecer la pena? ¿Para el joven que ha estudiado una carrera durante cinco años y no va a poder encontrar trabajo? ¿Para los padres de esos jóvenes a quienes les han recortado la pensión y ahora, con menos dinero aún, deberán mantener a un hijo que nunca terminó de abandonar el nido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué alternativas nos quedan? La solución está en nuestras manos. No podemos cruzarnos de brazos y callarnos. No queremos un país hundido de la miseria. Es nuestra oportunidad de hacer ruido, de decir que estamos aquí y de que no van a seguir pisoteando nuestros derechos. Ellos quieren romper nuestro futuro, pero no lo vamos a permitir.